Chicos, ¿qué tal? Les saluda Arturo Lorenzo, más conocido como Profe Arturiti. En esta ocasión, quiero invitarte a ser parte del curso virtual de Razonamiento Matemático, exclusivo para postulantes a la Universidad Nacional de Ingeniería. Profe, ¿en qué consiste este grupo cerrado? Pues este grupo cerrado estará conformado por estudiantes de las diversas academias a nivel nacional y estudiantes que se encuentran en CEPREUNI, que quieren reenforzar para su primera práctica, para su primer examen parcial, para la séptima práctica y su examen final del CEPREUNI. Y los demás estudiantes quieran reenforzar para el examen de admisión en agosto de este año 2020. Profesores, ¿y cuánto tiempo va a durar este ciclo virtual? Va a durar 16 semanas. Estará iniciando este sábado 11 de abril. ¿Y cuándo culmina? Culmina el sábado 25 de julio. Profesor, ¿y qué temas vamos a trabajar? Los temas que vamos a trabajar son suficiencia de datos, sucesiones, analogías e instrucciones, lógica proposicional, lógica inferencial, análisis gráficos estadísticos, operadores de matemáticos, entre otros temas frecuentes para la UNI. Profesor, ¿y cómo va a compartir el material? El material se compartirá a través de un grupo de WhatsApp. Y acá te dejo mi número para cualquier duda o consulta que tengas adicionalmente. 950-277-837. Profesor, ¿y cómo va a compartir las clases? A través de un grupo cerrado estaré subiendo los videos. Este grupo cerrado será exclusivamente para las personas que quieran acceder a este curso virtual. Va a ser un costo muy módico por las 16 semanas. Si te interesa la forma de pago, te indico lo siguiente. Lo puedes realizar a través de tu celular mediante un yapeo a este número, ¿sí? La aplicación yape a través del PSP o a través de un agente y me puedes solicitar el número de cuenta a este número. Profesor, ¿y hasta cuándo puedo pagar? Existe una promoción a la que paga hasta el sábado 4 de abril, una semana antes. Hay un descuento muy especial para cada uno de ustedes porque estamos pasando una crisis económica en nuestro país. En esta ocasión les daré una pequeña oferta para que ustedes también puedan formar parte de este curso virtual de aceleramiento matemático. Así que nos vemos muy pronto.